Hola, soy Zahida Lara, soy de la Serena, egresada del Liceo Obregón Cordobés. Me enteré de preparación ética bienestar. Preparación ética para mí es demasiado importante, ya que económicamente no tengo los medios para pagar un prueba universitario. Preparación ética es de lo mejor, con sus profesores dedicados, sin fines de lucro, teniendo un material amplio para poder estudiar y repasar después de las clases, que, aparte de ayudarnos a estudiar mediante la comodidad en nuestra casa, son de lo mejor. Un gran abrazo a los profes y gracias por todo el apoyo que nos tendrá.